Soy Manuel Figueroa, soy arquitecto perito del INAH, trabajo en la Coordinación Nacional de Luzos del INAH. Soy coordinador del colectivo de sindicatos de educación y cultura que agrupa compañeros de las delegaciones sindicales que están en el INBA, en el INAH, en bibliotecas, en las escuelas y docentes de ambas instituciones. ¿Qué vemos en relación a la creación de la Secretaría de Cultura? Por como se presentó la iniciativa, que solo fue modificada en dos transitorios, uno para, digamos, extender la cuestión de la protección de los derechos de los trabajadores, y la otra que retiraba el diagnóstico que pretendía hacer la Secretaría una vez constituida, un diagnóstico de seis meses sobre la situación de la Secretaría del órgano nuevo. Solo eso se modificó, no se modificó nada más. Y lo que vemos ahí que ocurre es que se crea en esta Secretaría con un ministro, digamos, plenipotenciario. Al no haber una ley general de cultura, o una ley que regule el cuarto constitucional del derecho al acceso a la cultura, este ministro, este secretario, tiene todas las facultades por encima de las instituciones para decidir qué hacer sobre el patrimonio, sobre todo lo que es la capacidad de las instituciones, llámese trabajadores, llámese recintos, llámese museos, zonas arqueológicas, monumentos. Se puede definir, sí, qué tipo de espectáculo se puede realizar en las zonas arqueológicas, se puede hacer con el patrimonio, si se puede ceder a órganos particulares, a fundaciones, a empresas. El usufructo del patrimonio cultural está ahí señalado, el usufructo intensivo del patrimonio cultural. Esto abarca todo. Esta parte en la que ellos pretenden, basado en las empresas culturales, que están ahí mencionadas, que estas empresas usen este patrimonio en su beneficio, y no en beneficio de la nación. Un caso que ya existía es el caso del Auditorio Nacional, que siendo propiedad federal, que a cargo de Bellas Artes fue concesionado en comodato, a OCSES, entonces con altos costos para acceder a ellos. Y lo estamos viendo ahora con la orquesta que se va a presentar, que viene de fuera, una orquesta que viene de Alemania, que los costos de ingreso a la sala van a ser la parte más baja de 1.500 pesos, la parte más alta de 250 pesos. Ese no es un acceso a la cultura. Ese es un acceso a las élites que pueden pagar eso. Y recientemente el subir los costos de acceso a los museos de Limba fue al pretexto de que no se habían subido en mucho tiempo, y por lo tanto se suben hasta en un 160%. Ese no es un acceso libre a la cultura. Este usufructo y esta parte en la que no hay todavía definida una estructura de una secretaría, solo declaraciones del secretario de Tobar y de Teresa, de que no creará una subsecretaría de patrimonio, porque para eso están el INA y el INBA, pero no dice cómo van a acuerpar estas partes. ¿Qué va a ocurrir con, por ejemplo, los que se adicionaron al final, que es el INDAUTOR o el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, que no estaban en el proyecto y que se adhirieron a él? ¿Qué va a pasar con todas estas instituciones que se están sumando? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Ahora argumentan, en el caso del INA, el secretario técnico dice que hay que hacer una reducción del 20% porque así lo planteó la Cámara de Diputados, así ocurrió, pero no se hace en el sentido de dónde realmente se pueda hacer este recorte en la parte de los salarios de los funcionarios, sino en la parte de los proyectos de la institución y en la parte de los trabajadores que están contratados por salarios compactados, por proyecto, por obra y tiempo. Generalmente son los primeros que sufren los recortes. Toda esta parte, creemos, está de ahorro de recursos para que ese recurso vaya hacia las altas esferas de la Secretaría. Generalmente, quienes han apoyado este proyecto fueron los intelectuales, orgánicos, que le llamamos nosotros, que han servido siempre a los proyectos de gobierno, que siempre han estado ahí como ese grupo de élite. Y no podemos pensar que Tobar, por tener esa misma extracción de élite, pueda pensar en lo que sea, lo que requiere el pueblo mexicano, no como preservar su patrimonio, sino este usufructo, esta venta, esta comercialización del patrimonio. Ya privatizaron el petróleo, por decirlo así, porque Pemex sigue siendo Pemex, pero hay otras empresas que puedan explotar este patrimonio. Lo que hicieron hacer con el agua se paró, pero todavía está ahí en esta situación. Lo hicieron con la electricidad y lo pretenden ahora hacer con el patrimonio. ¿Qué creemos que fue la situación que definió esto? Toda la baja del precio del petróleo, todo el alza del costo del dólar, y toda esa motivó que, y toda la cuestión de violencia en el país, solapada por el gobierno, vinculada con grupos delictivos, en el que en este sentido la única salida que tenían para volver a dar crédito a Peña y Nieto, era esta parte de la secretaría. Siempre en la cultura han dicho que sirve para parar la violencia, sirve para parar muchas cosas, pero no ese es el asunto. Entonces ahí es donde tenemos que plantear este análisis de esta situación, porque nos parece que se vienen cosas que no están claras, se viene un reglamento de la Secretaría de Cultura, que define el gobierno, una ley general de cultura que ya están anunciando los diputados, que puede ir más hacia esa privatización del patrimonio y el poder, usufructuar ese patrimonio para empresas privadas, para empresas inclusive extranjeras, que vengan a hacer uso de ese patrimonio. Son curiosas estas cosas que pasan después de que se aprueba la iniciativa, hacen una prueba en Teotihuacán con lo de luz y sonido, y no definen más cuál es ese proyecto. Entonces nuevamente ese asunto de la comercialización. No es un proyecto que vaya hacia la apertura del patrimonio, la apertura a las grandes masas del pueblo de acudir gratuitamente a los recintos. Las expresiones de Miguel Ángel y Leonardo en el Palacio eran gratuitas, sin embargo se generó tal expectativa que meten a Ticketmaster para que ordene el acceso, y a la gente le cobran 30 pesos por formarse y entrar ordenadamente. ¿Y qué pasó con ese recurso? No hay claridad. Creemos que la Secretaría también es la pretensión de borrar todos los déficits que traía con la culta en todos los años, y decir borrón y cuenta navallano, no persiguen a estos funcionarios por todo eso que malversaron, que utilizaron en su beneficio, y es cuenta nueva ahora para volver a seguir en este planteamiento. Ustedes ven las declaraciones de los textos intelectuales, hasta plantean reorganizar al INA y al Imba, ¿no? Dicen hay que quitarles cosas, hay que hacer un reordenamiento, más cuestiones allí, porque son las dos instituciones que más se han opuesto a esta privatización. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Perfecto. ¿Y en el reordenamiento?